Y aseguró que en 2003, Jorge Noguera, quien era director del DAS en ese momento, creó un grupo ilegal y clandestino supuestamente dedicado a ubicar a los rebeldes en territorio venezolano. Junto a él trabajó Jacqueline Sandoval, la actual directora del DAS en el departamento de Antioquía, quien decidió enviar grupos de las autodefensas a los puntos fronterizos con la misión de entrar a nuestro territorio cuando le fuese requerido. Jorge Noguera, director del DAS en ese entonces, tenía un papel protagónico y fundamental en esos planes de conspiración contra el gobierno venezolano y contra el presidente Chávez, Jorge Díaz, venía desarrollando actividades clandestinas en el interior del territorio venezolano. Su interés era traficar. Había un plan de atentar contra diversas personas, entre ellas el presidente Chávez, de forma tal que eso causara zozobra en la sociedad venezolana. García aseguró que el objetivo de este grupo era utilizar el territorio venezolano como ruta para operaciones del narcotráfico. En un informe enviado por el exfuncionario a las autoridades de Estados Unidos, se expone como en 2003 el DAS creó una red de narcotráfico y lavado de dólares conjuntamente con paramilitares del norte, botizada con el nombre del cartel de las tres letras, haciendo alusión a las siglas del DAS, y que además el presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba todas las relaciones con los grupos paramilitares.